Tengo el choco weon, tengo el choco Tengo el choco weon Weon vamos a morir weon Weon hay escaletas de munición aca Donde estan? Weon hay unos cohetes pulianos que son de raro weon Oigan donde estan? Weon el metis aca OOOH! Mi esposo! Weon, no estas cagando Weon, FLAB Weon, Weon, weon Weon, weon Weon, weon Weon, Weon Weon Weon, weon No, no, no UUUUUU